Vamos a inicio a esta tercera sesión de esta actividad de pedagogía empática. Y pues como siempre estamos por aquí, Axel presencial por allá que se mira. Axel tal vez se puede meter más a la pantalla para que lo miremos desde aquí también. Yo creo que no me miro porque yo aquí, ¿cómo se llama? Si me miro, hola, ahí estoy. Pero como el suelo va a ser un cuadro aquí. Ajá, aquí ya no lo vemos. A ti sí te vemos. Vamos a coger más. Bueno, esta es la tercera de cuatro sesiones de pedagogía empática. Y pues de nuevo estamos por aquí con Axel listos para compartir con ustedes. Y ustedes también están listos para compartir con todos nosotros, ¿verdad? Porque pues este es un taller en el que vamos a ir compartiendo todos lo que hemos ido construyendo, ¿verdad? Así que dejo a Axel en el uso de la palabra para que iniciemos con la presentación del día de hoy. Muchas gracias, licenciada Sofía. ¿Me escuchan bien los virtuales? Sí, se escucha. Sí, te escuchamos bien. Sí, se escucha. Excelente. Aquí tenemos un internet un poquito lento, entonces si escuchan cortes en el audio, pues me pueden detener. Como mencionó Sofía, hoy estamos en la sesión número tres, en donde vamos a hablar del prototipado. Pero para hablar del prototipado, primero tenemos que repasar lo de la definición y la limitación del problema. Y recordemos que para eso tenemos una tarea. Vamos a avanzar un poquito, por favor, Lick. Hasta donde estamos con nuestra tarea. Creo que este ya lo hicimos. No. Sí, por aquí íbamos. Bueno, la semana pasada, eso fue hace como un mes, ¿verdad? Increíble cómo pasa de rápido el tiempo. Estábamos hablando de lo que era la delimitación del problema. Íbamos a hacer una dinámica que creo que ya no nos dio tiempo a hacer en el momento y se quedó como uno de los ejercicios que se tenía que hacer en grupo, a distancia, de individual, pues no individualmente, sino que grupalmente apoyarnos a exponer las ideas que nosotros hayamos encontrado como problemas y hacer una delimitación del problema a través de una votación o a través de algún sistema que nos ayude a entender cuál de los problemas que encontramos iba a ser el problema definitivo. Y en base a ese problema, ese problema iba a ser la idea central de la que íbamos a encontrar una solución a través de una lluvia de ideas o a través de un mapa mental. La lluvia de ideas es un ejercicio en el que nosotros tenemos el problema y empezamos a tirar soluciones. Entonces, independientemente de lo poco factibles que puedan parecer las soluciones, dentro de todas esas soluciones, eventualmente íbamos a llegar al punto de encontrar una solución que nos puede ayudar o el más estructurado, que es el mapa mental, es poner nuestro problema como eje central y empezar a desarrollar diferentes ramificaciones en donde analizamos desde diferentes puntos ese problema. Puede ser a través de la sociedad, del comportamiento, del entorno, o sea, es sacar ramificaciones de un problema y destriparlo hasta obtener los elementos y las partículas más mínimas de ese problema. Poníamos de ejemplo el nuestro, en donde el nuestro era la falta de empatía del profesor hacia sus estudiantes dentro de la clase, genera pérdida de interés y por los contenidos. Entonces, nosotros nos ramificamos por el poco interés de parte del estudiante porque existe, el poco interés que pueda haber de parte del profesor y la brecha generacional, que fue una de las ramificaciones en donde más pudimos sacar elementos que tomamos en cuenta para el desarrollo de este curso. Aquí tenemos como las subramificaciones en donde está, pues, en el lado de la brecha generacional el contexto, la edad, el sector económico, y tenemos, pues, diferentes ramificaciones. Podemos avanzar. Y de esto quedó la tarea de forma individual hacer la ideación a través de una tormenta de ideas o de un mapa mental donde pudiéramos desarrollar la idea que ya teníamos delimitada. Entonces, vamos a exponer, le vamos a pedir a dos voluntarios mostrarnos de qué forma delimitaron su problema y luego mostrar la tormenta de ideas o el mapa mental y explicarlo. Es un tiempo de exposición aproximado de tres minutos. El tiempo de exposición es muy como sugerido, pero sí le pedimos a dos voluntarios, ya sean presenciales o virtuales, que nos expongan su delimitación de problema y su mapa mental o su lluvia de ideas. Entonces, no sé si hay algún voluntario. Ahora vamos a ver. Pueden levantar su mano los que están virtuales, si alguien quiere compartir con nosotros. Y presencialmente, pues, sería ahí con Axel. A ver, ¿quiénes quieren compartir sus resultados? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Lo que tenemos que hacer es compartir la tormenta de ideas o el mapa mental que habíamos generado y explicar cómo lo generaron, ¿verdad? ¿Arquitecto Miranda? Hola a todos. Buen día. Buenos días, arquitecto. En vista de las circunstancias, pues, voy a tratar de apoyar en función de la presentación que avancé. Excelente. Fuera tan amable, Sofía, de que dejen de proyectar. Con gusto le damos ahí la pantalla para que usted pueda compartir, arquitecto. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces... Sí, ya se visualiza. De acuerdo a las condiciones de lo establecido, por lo menos lo que yo he estado entendiendo de la metodología, es de que con el aporte que me dio Otto, me dio a entender varios parámetros en cuestión de los insights y, pues, básicamente lo que hice fue tomar del mapa mental lo establecido en ambas partes, tanto del profesor como de los alumnos y establecer criterios a los que, pues, ya habíamos determinado como insights o problemas encontrados, ¿verdad? En forma literal, varios aspectos de los que se establecen en los mapas mentales, sin modificar absolutamente nada de lo establecido en los mapas mentales, simplemente, digamos, los tomé como actitudes que siente el estudiante o que son parte de los ministerios que hacemos de la tarea dentro de la docencia y que pueden ser parte de lo que no encajamos para poder llevar a una buena comunicación, que sería tal vez el término más importante. Al final de cuentas, la empatía, pues, hace que sea un recurso primordial para que esa comunicación sea muy, más eficiente y tenga un mejor producto dentro de la educación. Al final, analizando todo esto, lo que hice fue hacer una priorización de esos problemas encontrados para delimitar el tema problema. Dentro de las condiciones o de los puntos que tomé, es que, digamos, hay que realizar actividades innovadoras participativas con recursos visuales vivenciales, o sea, de experiencia durante las presentaciones que motiven al estudiante a aportar sus opiniones. muchas veces nos enterramos o nos encerramos, mejor dicho, en criterios de conceptos básicos y a veces nos olvida que nosotros tenemos mucho que contar de lo que hemos vivido a través del tiempo y entonces creo que esta parte de vivenciales es fundamental y mejorar la comunicación y cumplir con lo planificado que dentro de las, dentro de los quehaceres o de los mapas que se realizaron tuvimos, tuve el, digamos, uno de los aspectos era de que nosotros como docentes a veces también nos atrasamos por determinadas circunstancias y no proporcionamos las notas a tiempo o en todo caso, cuando calificamos, a veces solo lo hacemos por la nota específica y no aplicamos conceptos de por qué estamos colocando la nota o las rúbricas son demasiado escuetas y al final de cuentas simplemente dicen una nota y no da un parámetro de por qué se colocó esa nota y por supuesto cumplir con esas actividades programadas y también en los tiempos específicos. Tengo un listado de condicionantes pero no lo tengo, no lo tengo en esta, en la memoria que cargo entonces lo tengo en otro archivo y no lo tengo a la mano pero con eso me quedo como parte del aporte, no sé si alguien tiene alguna duda que podamos apoyar. Wendy. Por aquí está levantando la mano Wendy. No, perdón, era porque te quería hablar un poquito de lo que hicimos con Francisco. Sí, sí, claro. Bueno, si no hay dudas ahorita de quién habló, entonces te cuente. Ok, sí, aquí digamos, te damos ahorita la palabra Wendy. Arquitecto, después de trabajar su delimitación, el proceso que toca es hacer la tormenta de ideas o el mapa mental, que es lo que yo entiendo que usted dice que tienen otro equipo, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok. Como está. Ok, perfecto. Excelente, arquitecto. El proceso creo que lo lleva por buen camino. Si quiere le damos el uso de la palabra Wendy y luego seguimos comentando, ¿verdad? La idea es ir sumando lo que cada quien está trabajando. Y luego, ¿o tío quiere comentar algo respecto a lo del arquitecto Miranda? No, quería presentar mi avance después de Wendy. Ok, perfecto. Entonces le damos la palabra a Wendy y luego a usted, ¿le parece, tío? Sí, claro que sí. Bueno, excelente. Wendy. Wendy y Francisco. Sí, fíjate que no tenemos el documento a mano, pero la parte de los condicionantes con lo que hablábamos un poco con Francisco era, digamos, la energía con la que llegan los estudiantes a clase a veces es como, no sé si la palabra es baja, ¿verdad? Pero a esto yo le sumaría que hay tres horas de tráfico para que lleguen a la universidad. Entonces es un poco complejo esperar que a las siete de la mañana ellos estén, digamos, bien dormidos, bien desayunados, bien activos, ¿verdad? Cuando hay estudiantes que tienen que salir a las tres de la mañana o cuatro. Entonces eso de alguna forma también afecta en el tema del rendimiento. Y eso por consiguiente que es otra de las cosas que se dio mucho a veces los hábitos de sueño que se tienen, ¿verdad? Y que se van, pues, como no hay buenos hábitos, creería yo en ese sentido. Lo otro es que hay una parte donde el estudiante le cuesta un poco vincular la teoría con la práctica. Y vamos nosotros con la rúbrica, digamos, pidiendo, vincula esta parte de la teoría con esta parte de los conceptos creativos y todo esto, ¿verdad? Cuesta un poquito porque también siento que hay un poco bajo el hábito de la lectura. Los dispositivos móviles, a pesar de que están tan a la mano, de alguna forma han sido como barrera, en pura distracción, ¿verdad? En pura material de cultura de relleno que ellos tienen. Y por la otra parte que hablamos un poco es la parte de cómo nosotros como docentes debemos buscar temas que a los estudiantes los motiven, que a los estudiantes los motiven, generar cierto contenido, entrar y buscar, como en el caso de, digamos, un material que dejamos, de un tema de poporopos, para ellos ese tema, de generar un producto de poporopos, para ellos fue un tema bastante como enriquecedor, porque conectaba con su cultura y conectaba con su estilo de ley. Y eso está. Y eso está. Para ellos son lux. Eso quería aportar. Gracias. Ok, de acuerdo. Perfecto, Wendy. Gracias por compartir. Francisco, no sé si quiere agregar algo a lo de Wendy o ahí estaríamos. Ok, bueno, Wendy, usted quiere comentar algo a lo de Wendy. No, perdón, perdón, sí quiero. Perdón, sí quiero. ¿Quiere, Francisco? Pero es que no lograba activar el micrófono, perdón. Sí, fíjense que sí, hemos, digamos, dentro de los temas que discutí, que dialogamos con Wendy, y para, no solo para, como parte del ejercicio, de esta actividad que estamos siguiendo, sino... Fíjense que ya tengo el presupuesto, pero no he tenido tiempo de analizarlo para, para, y ponerme de acuerdo. Perdónen. A ver en qué momento lo hacemos, pero sí lo vamos a hacer. Ahí está. Sí, Jack, sino como, lo bueno es que le aprueben el presupuesto a él, sino, digamos, como parte del, de, ya del ejercicio de nuestra cotidiana, de nuestro ejercicio cotidiano, de la docencia, y es que, un poquito de lo que hablaba, de lo que hablaban de la, de la barrera generacional, y cómo, y cómo encontrar contenidos para hacer diseño gráfico que sean emocionalmente desafiantes para los, para los estudiantes. Entonces, identificamos que dentro de la, dentro de la cultura visual de nuestros estudiantes, el tema del, del cine y las series, y esta actividad de, de, de entretenernos en casa viendo, viendo televisión, es, es, es fundamental, digamos, digamos, ocupa buena parte de, de, de la vida cotidiana. Entonces, conectamos la idea de generar, de, de tener un producto de consumo masivo para el cual tenemos que generar un sistema de comunicación BTL, y, y les, digamos que los encaminamos hacia esta idea de, de hacerles ver, de, de conectar sus experiencias cotidianas con el contenido del, con el contenido del, con el contenido teórico del curso, con la parte de hacer creatividad, y, y nos encontramos con resultados bien interesantes, porque llamaron a los, a los jóvenes a, a trabajar con entusiasmo. Y la otra parte de la experiencia que terminó siendo bien enriquecedora es que, eh, normalmente, y bien enriquecedora y, 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 y muy interesante realmente, es que, eh, en la parte final del ejercicio, pues los profesores solemos decir, bueno, la forma de presentar es esta, y muchas veces la, 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 el formato de la presentación se ajusta a, algunas veces hay que reconocerlo, a la comodidad de nosotros como docentes para evaluar, y por supuesto, a la forma en la que hemos construido una, una rúbrica de evaluación. Entonces, nosotros, en este caso, eh, abrimos la puerta y les dijimos a los estudiantes, ¿cómo quieren presentar? ¿Cómo quieren que sea la presentación, la actividad final de presentación? A riesgo de, de ponernos, a riesgo de tener nosotros que hacer alguna adaptación en el instrumento que ya teníamos preparado para evaluar. y, nuestra suposición, digamos, o nuestra hipótesis era que todos los estudiantes iban a pedir hacer una entrega de un material digital que iban a presentar en clase. Sin embargo, fue una sorpresa bien interesante que los jóvenes dijeron, queremos imprimir los materiales que sean impresos, queremos montar una pequeña exposición, queremos compartir con nuestros compañeros nuestras propuestas de sabores nuevos, y, y, y al final, una actividad que, en nuestra hipótesis, iba a ser, eh, casi como llegar sin energías a la meta y decir, bueno, ya terminamos y, qué bueno que se acaba el proyecto, terminó convirtiéndose en algo, en una de las actividades, eh, más interesantes de todo el semestre. Entonces, por ahí les dejo la, la reflexión. Excelente, gracias Francisco. ¿Alguien quiere comentar respecto a lo que comentó Wendy y Francisco? Envi, usted quiere... Sí, Sofín, muchas gracias. Pues yo tengo algunos puntos que siento que son importantes. Primero es que, hoy, que hay tanta tecnología, la, el diseño gráfico nos permite ser bastante flexibles y bastante creativos en nuestra docencia, ¿verdad? Pero también hay algo que es bien interesante, la formación pedagógica del profesor, la formación andragógica, porque yo así me pongo a hablar con los, con los estudiantes y me dicen que ellos no tienen guías de trabajo, que a veces no les presentan los, notas ni matrices de evaluación. Entonces, eso serían los requisitos primordiales de, de acuerdo a, a, a los normativos, ¿verdad? También pienso yo que algo, y que nosotros llevamos con Brenta, era la, la competencia mediática, porque realmente ahora, pues los estudiantes, y nosotros también, de tanto que vivimos en el tráfico, solo somos bombardeados por la publicidad, comida rápida, ya no es cine, el cine es caro, más todo lo que tienes que comprar, sino que vamos a Netflix, todas las redes sociales, todo. Ellos están muy actualizados en esos temas, y de tanta distracción, no les permite realmente tener un pensamiento crítico. Entonces, eso es también interesante. Vemos también la, la innovación en el aula, porque hay mucha, muchas cosas para hacer, y a los estudiantes sí les gusta imprimir sus trabajos, y sí les gusta verlos. Entonces, nosotros, en el caso de, de diseño, también hicimos un proyecto bastante interesante, sobre el tema de Miguel Ángel Asturias, que lo pudimos hacer compatible entre teoría, en teoría, ¿verdad? En toda la base fundamental, y la práctica que es en las clases que dan un diseño visual 3. Entonces, esa relación, que ahora ya no es proyecto de integración en este semestre, sino que proyecto afín, nos permite tener como una relación vinculante entre estas asignaturas. Pero sí creo yo que la formación pedagógica es muy importante, aparte de cumplir, es como darle la atención a los estudiantes. Gracias, Sofía. Gracias, compañeros. Gracias por sus aportes, Enpi. Excelente. ¿Otío? ¿Estamos listos? Gracias, gracias, Sofía. Comentar sobre, me pareció muy interesante lo que decía Willy, al respecto de un tanto como esta lente autocrítica, de decir, bueno, a lo mejor nuestras rúbricas, y a lo mejor nuestros plazos de retroalimentación, no permiten, digamos, que todo fluya de mejor manera. Me parece que es importante e interesante caer en esas cuentas, ¿no? Y luego, del trabajo de Francisco y Wendy, yo creo que precisamente, tal vez una de las cosas que a uno, como ser humano, obviamente le cuesta, es esto de moverse a otra, moverse un poquito, correr un poco el punto de mira. Y estamos viendo cómo la flexibilización puede tener un impacto positivo, ¿verdad? Esos pequeños cambios que cambian las cosas grandemente. Y en mi caso, pues, contarles que estoy bastante entusiasmado, muy contento con lo que estoy encontrando y qué impacto podría tener en mi asignatura en el siguiente semestre. Y es un cambio en relación con la primera impresión que tuve cuando ustedes presentaron, porque me parecía que, digamos, más que empatía era como culpabilizar al profesor de que la cosa no sucediera bien. Y por eso mi primera, digamos, mi primer argumento es, esto es de una empatía de doble vía, digamos, o sea, empatía del profesor, pero también el estudiante, con aquel ejemplo de por qué voy a usar la plataforma del estudiante si el estudiante pudiera usar mi plataforma, digamos, ¿verdad? Facebook versus TikTok, por ejemplo. Bueno, sin embargo, en la medida que voy explorando y encontrando, veo que flexibilizar puede servir mucho y eso es lo que les quiero compartir. ¿Sí puedo compartir ahora mi pantalla? Claro que sí, Otí. Esta es. Voy a, voy, regreso a esta empatía para poner, digamos, como en situación lo que siguió, ¿verdad? Yo en empatía había generado, se recuerdan, algunos insights de estudiantes en donde, digamos, era que le motivan las actividades prácticas y amigables para obtener información, que teme cometer errores y obtener una nota baja en las tareas, y que le incomoda realizar esfuerzos, ¿verdad? Y de parte del profesor, que teme que se trivialice el conocimiento, que eso sería el fondo, al innovar las maneras de compartir, que sería la forma, con lo cual estaba yo reflejando un poco mis inquietudes respecto de la gamificación y el riesgo, digamos, que podría tener la gamificación. Esto me llevó a plantear el problema como un problema en donde, que lo que tenemos como problema es que es necesario compartir los contenidos de las asignaturas a través de formas innovadoras propias del contexto de los estudiantes, sin que esto disminuya la consistencia del conocimiento y lo trivialice. Y a partir de eso, en la etapa de idear, hice, yo usé el procedimiento de la lluvia de ideas. Y en la lluvia de ideas, yo tuve este conjunto, no las leo todas, pero mantenía la idea de que el pensamiento crítico debe ser prioritario, que es necesario tomar decisiones basadas en evidencia en el proceso educativo, que ambos, profesores y estudiantes, debemos estar atentos a evitar que la gamificación lleve a la trivialización. Y desde el lado, digamos, de los estudiantes, que les motivan las actividades prácticas y amigables, que es ineludible utilizar las TICs, que el uso de las TICs sería como un indicador de empatía, y que los estudiantes, pues, están deseando usar, que nosotros utilicemos formas innovadoras. Ya luego de eso, con la presentación que ustedes hicieron, agregué algunos elementos en mi lluvia de ideas. La necesidad de incrementar la inteligencia emocional como factor de empatía, el de utilizar la comunicación asertiva, el de investigar las características del contexto de los estudiantes para hacer una mejor planificación y todo el proceso, digamos, de asignatura, y investigar la flexibilización y sobre las buenas prácticas de generación, de relación intergeneracional. Y finalmente, algo que usted conoce, Sophie, y es mi experiencia este año con realizar algunas actividades en donde los estudiantes participan más activamente porque tienen más protagonismo en razón, digamos, de los temas de este método del design thinking. A partir de eso, yo generé lo que sería mi concepto, digamos, yo como concepto voy a trabajar innovación sin trivialización y a partir de eso ya estoy trabajando en el prototipado, pero eso pues no lo comparto porque es parte de lo que vamos a hacer hoy. Hasta aquí me quedo. Muchas gracias. Excelente, Otío, excelente. ¿Podría regresar a su slide 12? Disculpen. Sí, con mucho gusto. Ahora voy, voy para allá. De acuerdo. Me, me llama la atención de la lluvia de ideas que Otío nos compartía, que hay muchas cosas que se van poniendo en común y que van encontrando todos, ¿verdad? Por ejemplo, el arquitecto Miranda encontraba puntos en común con Otto y lo mencionaban justo ahí. También Otto llegó a coincidir con algunos puntos en común a lo que nosotros en su momento desarrollamos con Axel, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno puede ir ubicando ubicando temas que se van volviendo importantes considerar, ¿verdad? En estos procesos. Me encanta escuchar a Otto decir cómo este ejercicio le ha ido cambiando un poco la perspectiva con la que iniciaban. Y fíjense que, o sea, yo creo que aquí el choque principal fue que lo que nosotros les presentamos fue a la conclusión que llegamos con Axel en este proceso, ¿verdad? O sea, no fue como que, como les dijera, y tal vez suena un poco fuerte, como decía Otto, hasta se sintió como, no sé si usar esa palabra, pero como ofendido, ¿verdad? Como como ofendido por decir el profesor necesita tener empatía con el estudiante, ¿verdad? Y decía Otto, pues el estudiante también. Y este ejercicio permite justo conocer la perspectiva desde los dos puntos de vista para llegar a un punto en común y que cada uno haga esos cambios, ¿verdad? Pero alguien tiene que empezar a hacer esos cambios. y regularmente somos los profesores los que debemos de propiciar e iniciar ese tipo de cambios para poder generar digamos en este proceso desde nuestro punto de vista empatía con nuestros estudiantes y por lo consiguiente mejorar esos procesos educativos que debemos de llevar, ¿verdad? Excelente. Otto, gracias por compartirlo con nosotros. Lo bonito de poder ir viendo lo que ustedes van desarrollando es que nos enriquece a todos, ¿verdad? Y nos va a ir permitiendo tener más información, ¿verdad? Complementar lo que ya tenemos. Si se dan cuenta ahorita no hemos entregado nada. La entrega de todo este proceso en conjunto va a ser la próxima sesión. donde cada uno de ustedes va a presentar todo su proceso desde el principio hasta cómo lo llevó al final con su prototipo, ¿sí? Entonces, Axel, no sé si quiere usted agregar algo por ahí. Delia, también. Pues nada más que se den cuenta que de hecho si Sofía pone la presentación el punto de partida ya no hay porque el punto de partida ya es de ustedes, o sea, ustedes ya van en su propio camino y que a pesar de que todos estamos viendo esto desde el punto de vista de la pedagogía y de la empatía ya tenemos, ya vamos por diferentes ramificaciones. Entonces, ahorita que ya expusimos y ya opinamos qué es lo chilero de este proceso vamos a retomar en el proceso en el que vamos y para retomar ese proceso vamos a hablar un poco sobre lo que es el prototipado. Para el prototipado creo que esta parte le corresponde a Sofía, entonces Sofía es suya la presentación. Ok, excelente Axel. Bueno, lo que nos corresponde ver hoy es el tema del prototipo, ¿sí? El prototipo es probar ideas de manera rápida y hacer bosquejos. Cuando nosotros recibimos este curso nos enfatizaron mucho la importancia de agarrar papel y lápiz y empezar a hacer bosquejos a mano, ¿verdad? que nos permitan generar esas ideas inmediatas que vienen a la mente, ¿verdad? Para empezar a trabajar este proceso de prototipo. Nosotros empezamos haciendo eso a manera de texto y llegamos a esta selección de ideas, ¿verdad? en que necesitamos tener empatía, necesitamos ser conscientes de la brecha generacional, necesitamos estar conscientes del contexto en el que estamos llevando el proceso educativo y necesitamos también integrar la flexibilidad en todo este proceso, ¿verdad? Entonces, luego decidimos tomar una ruta para poder hacer este prototipo y es cómo vamos a ir desarrollando nuestras clases. Lo principal es considerar una buena planificación, ¿verdad? Eso es clave, o sea, que nos sentemos siempre a inicio de semestre a planificar cómo vamos a desarrollar nuestro curso. Luego necesitamos también como parte de este proceso actualizarnos como docentes en las áreas que nosotros conscientemente sabemos que debemos de actualizarnos y luego buscar innovar. Yo creo que justo en esta línea va mucho de lo que mencionaba Otto, ¿verdad? Actualizarnos en esas cosas que necesitamos conocer y que no conocemos tanto de procesos educativos como del contexto en el que estamos trabajando, de actualizarnos y conocer también los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y en la parte de innovación pues integrar la inteligencia artificial, herramientas tecnológicas que nos permitan hacer más interactivas nuestras clases, más dinámicas, utilizar las redes sociales que al estudiante le llame la atención utilizarlas para poder generar y motivarlos más hacia ese aprendizaje, ¿verdad? Y por ahí más o menos iría esta línea. Entonces, la ruta del prototipo es planificamos bien, nos actualizamos, ¿verdad? En el contexto y en las herramientas que necesitemos actualizarnos y vamos a buscar hacer nuestros cursos innovadores, ¿verdad? Entonces, la propuesta va hacia reducir la falta de empatía del docente añadiendo a sus competencias y capacidades las habilidades de poder vincular sus contenidos con el contexto de los estudiantes, capacitar al docente para incluir en sus actividades empatía hacia el estudiante, el contexto, considerar la brecha generacional y vendrá una educación flexible. Entonces, como parte del proceso de capacitación que nosotros en nuestra propuesta de prototipo desarrollamos, es la actualización de los docentes en estas cuatro áreas, en el uso y aplicación de las redes sociales que actualmente se están utilizando, actualización de aspectos pedagógicos, o sea, todo lo que tenga que ver con procesos pedagógicos de enseñanza y evaluación, ¿verdad? Actualización de los contenidos constantes, o sea, aunque demos un curso de historia que nuestros contenidos estén actualizados, que busquemos nuevas formas, nuevos contenidos que podamos aportar y agregar en cada una de las veces que damos los cursos, ¿verdad? Y luego, pues aquí también obviamente va la parte profesional en la actualización y luego reforzar en áreas de empatía y comunicación con los estudiantes. Entonces, ya enfocándonos en cada una de las cuatro áreas, aquí las dividimos, por ejemplo, en el uso de aplicaciones proponemos que se trabajen tipos y categorías de redes sociales, aplicación de las redes sociales, contenidos que se consumen, que consume el docente y el estudiante en esas mismas redes sociales, ¿verdad? Aplicaciones que se utilizan para la educación y aplicaciones de uso diario que nos pueden servir para agilizar y optimizar nuestros procesos, ¿verdad? En la parte de actualización de aspectos pedagógicos, estilos de aprendizaje, modalidades educativas, metodologías de aprendizaje, tipos de instrumentos de evaluación. Aquí creo que también es importante conocer los modelos, ah, sí, aquí está, es el estilo de aprendizaje que tengan nuestros estudiantes, ¿verdad? Los modelos de aprendizaje que tengan para poder tomarlos en cuenta en nuestra planificación docente. Luego, la actualización de contenidos profesionales constante. Actualizarnos profesionalmente, o sea, actualización específica para los arquitectos y actualización específica para los diseñadores gráficos, ¿verdad? Ya que son las carreras a las que nosotros estamos impartiendo clases y es importante pues conocer todas esas tendencias, toda esa parte nueva que se va integrando en el quehacer del diseñador y en el quehacer del arquitecto. Luego, reforzar en las áreas de empatía y comunicación con los estudiantes, trabajar la parte de inteligencia emocional, comunicación asertiva, empatía y herramientas de interacción con los estudiantes, ¿verdad? Que permiten como englobar la inteligencia emocional, la comunicación asertiva y la empatía. Entonces, esto básicamente es lo que nosotros digamos a nivel individual con Axel proponemos como el prototipo para el desarrollo de este proyecto, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde otro punto de vista, pues estamos empezando con este taller que estamos llevando a cabo con ustedes para que pues todos los docentes vayan ya empezando estos procesos que les van a permitir ir actualizándose en las diferentes áreas. Así que, Axel, creo que le toca. Gracias, licenciada. Si se dieron cuenta, aquí como que con la licenciada Sofía, y de hecho, Sofía, si puede poner la gráfica, la del infinito, la del design thinking, si se dan cuenta con esto y con este curso, estamos cerrando nosotros el ciclo de todo lo que estuvimos investigando y desarrollando sobre design thinking para presentárselos a ustedes, a la otra, esa. Entonces, al principio no es perfecto, o sea, no tiene que ser perfecto este proceso, siempre va a estar en constante retroalimentación, de hecho, si ustedes tienen sugerencias, pues son bienvenidas, porque, pues, de esto se trata, de desarrollar una herramienta, una metodología, de compartirla, y de estar constantemente retroalimentando este proceso, volver otra vez al inicio, volver a plantearnos cómo lo estamos haciendo, como les digo, al principio tal vez no es perfecto, pero el simple hecho de motivarnos y de motivarlos a ustedes a pensar y a que podamos interactuar y dar nuestras ideas, ya es un excelente inicio, nosotros con esto estamos aplicando nuestro prototipo, bienvenidos, a nuestro primer intento, que espero que haya salido muy bien y ahora les toca a ustedes si podemos ir a la última, a la penúltima presentación, casi, 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 ahí estamos, entonces, vamos a hablar sobre la planificación para este mes, durante todo este mes, si ven en el cronograma tenemos algo que se llama asesoría personalizada, cuando ustedes necesiten o tengan tiempo pueden mandarnos un correo electrónico o pueden acercarse a nosotros, recuerden que estamos en la dirección de planificación para atenderlos desde a partir de ya hasta el 24 de noviembre que, pues, técnicamente creo que es domingo, pero igual vamos a tratar de atenderlos para que ustedes puedan desarrollar todo este proceso de design thinking, recuerden que nuestra presentación final va a ser el 25 de noviembre, la idea es que la actividad sea presencial y que nosotros podamos compartir nuestros resultados y dentro de lo que nosotros les vamos a pedir va a ser una presentación en donde se condense todo este proceso. Si ustedes quieren, pueden utilizar esta presentación de base, no es necesario que pongan todo lo que tiene que ver conceptualmente con design thinking, sino que a partir de los mapas mentales pues pueden tener un área en donde coloquen su mapa mental, sus problemas, su delimitación de problemas, su lluvia de ideas, todos estos elementos. Vamos a la siguiente. Y aquí están los lineamientos. Los lineamientos para nuestra entrega final son desarrollar una presentación que contenga todo el proceso desarrollado en el proyecto. Puede utilizar esta presentación de referencia, o sea, ustedes pueden tomar como las partes desarrolladas en esta presentación sin necesariamente tener el contenido conceptual. Solamente como primera fase, empatía, colocar su mapa mental, colocar su delimitación de problema. Dentro de la empatía también hay otras cosas como los perfiles, puede ser perfil del estudiante, perfil del docente, más allá de los mapas. Todo esto que les estamos pidiendo puede ser en un PowerPoint, creo que puede ser en un documento de Google Docs, ese lo compartirían con un enlace o en un PDF. Y esto lo van a subir al campus virtual. Tienen hasta el domingo 24 de noviembre para subirlo, pero como les digo, ustedes se pueden abocar con nosotros. Lo ideal es que desde ya hagamos el proceso de matriculación a este campus virtual. Este va a ser únicamente para que nos hagan la entrega final del proyecto y para nosotros poder como recaudar todas sus presentaciones y evaluarlas. Aquí tienen el enlace del curso en el campus virtual y el código de matriculación que es estudiante. Este código de matriculación es general. No se vayan a asustar que ahí dice estudiante. Entonces, si quieren, de una vez le voy a pedir a Sofi si puede poner el enlace del código de matriculación en el chat para que se puedan empezar a matricular. Como les digo, si ustedes no son tan fanáticos del campus virtual se pueden abocar a nosotros para que les ayudemos a subirlo y también abocarse con nosotros para su proceso de prototipado o para finalizar su presentación. Entonces, vamos a estar tratando de asesorarnos. Ahí Sofi colocó en el chat el enlace del campus virtual y el código de matriculación. Igual, recuerden que nosotros muy probablemente la otra semana les vamos a estar mandando un correo electrónico con la grabación, los enlaces a la presentación y los lineamientos de la entrega final. Entonces, seguramente en ese correo también vamos a juntar el enlace del curso y el código de matriculación por si no pueden hacer el proceso de una vez que lo vayan realizando. Estamos a buen tiempo. Sí, si quiere los que estén en su computadora les agradecería que de una vez puedan hacer el proceso. Así, nosotros nos garantizamos que ya estén dentro de la plataforma y tengan todo lo que necesitan para subir su tarea ya que si se dan cuenta la tienen que subir a más tardar el domingo 24. Entonces, en el enlace que está ahí cuando le dan clic les va a sacar esta pestaña para los que no han utilizado el campus virtual. entonces al aparecer esta pestaña es bien importante que utilicen la opción que dice identifíquense usando su cuenta en Google y que le den clic a la opción de autenticación con Google y seleccionen su correo institucional. entonces al ingresar les va a mí ya no me saca verdad porque yo ya estoy asignada pero les va a sacar un área donde ustedes pueden poner un código de matriculación y ahí deben de colocar el código de matriculación estudiante como está escrito aquí con mayúscula la E sin espacios ahí cuando si copian y pegan esto por favor revisen que no tenga espacios verdad para garantizarse que puedan ingresar entonces ya ahí van a aparecer en el listado veo que ya auto ingresó y ya está matriculado como estudiante entonces ya nos van a aparecer a ustedes ahí matriculados ¿de acuerdo? entonces vamos a dejar un tiempecito vamos a dejar un tiempecito ahorita para que puedan realizar este proceso y si alguien de ustedes tiene dudas con gusto puede consultarlas consultarnos y así le ayudamos de una vez a que queden matriculados entonces tienen un mes para realizar su prototipo y terminar de desarrollar su presentación ¿verdad? la herramienta que utilicen para hacer su presentación es libre ustedes deciden qué herramienta quieren utilizar para desarrollar la presentación de todo su proyecto entonces lo que debemos de subir al campus es esa misma presentación que nos va a servir para exponer el lunes 25 de noviembre como les comentamos les agradeceríamos mucho que pudieran estar de forma presencial y pues así podamos compartir ahí una experiencia todos juntos tomarnos un cafecito ¿verdad? y celebrar el final del semestre aprovechando que ya ese tiempo ya cerramos notas y ya entregamos todas las actividades ¿alguien tiene alguna duda de cómo matricularse? EMPI no sofié una consulta o sea que las presentaciones y lo que acabo de decir serían la guía del ejercicio ¿verdad? así es sí así es yo creo que ya me matriculé me puede revisar ahí con gusto EMPI ahorita revisamos sí hasta aquí Francisco Delia EMPI no está todavía fíjese no me aparece vamos a ver ahí estoy en cursos vamos a ver ¿qué sería? va voy a ver ahorita Sofi gracias si no vuelva a darle click al link EMPI vamos a ver sí acá nos está acá lo que nos pidió el campus virtual fue primero llenar un formulario porque era la primera vez que ingresaba al campus virtual y tiene razón cuando guardó el formulario la se quedó en el campus virtual pero no estaba matriculada entonces tuvo que volverle a dar click al enlace y ya le pedía el código de matriculación entonces si ustedes no han usado el campus virtual o tienen mucho tiempo de no usar el campus virtual porque ahorita estamos en una versión pues creo que está actualizada desde el año pasado entonces les va a pedir llenar un formulario para actualizar sus datos o para que ingresen sus datos entonces ya que llenan ese formulario tienen que volverle a dar click al enlace para que ya les tire lo de la matriculación ok excelente gracias Axel por la observación eso es para los profesores que no han utilizado el campus virtual este año les va a sacar el formulario de actualización de datos y al confirmarlo entonces ENPI necesita volver a entrar al enlace y colocar el código de matriculación y ahí ya estaría el proceso completo el código es 415 ¿verdad? no el código es estudiante ah código perdón código estudiante ajá ese es estudiante el código de matriculación es estudiante gracias bueno con gusto les pongo de todos modos aquí por si alguien se salió y volvió a entrar a veces ya no aparecen los datos ya está también aquí Jairo si arquitecto mirando si yo no me encuentro donde puedo colocar los datos yo estoy en el campus pero no datos de actualización de datos arquitecto exacto ah seguro usted lo hizo ya hace tiempo y por eso no le aparece ¿cómo encuentro el curso para matricularme? le da click al enlace que puse aquí en el chat del del MIT ah ya ajá si ahí está directamente el enlace para que le dé click y la clave de matriculación es estudiante también está copiada aquí si alguien no puede ingresar perdón arquitecto contraseña de acceso indirecta incorrecta en la clave de matriculación le puso estudiante tal vez copia algún espacio tiene que ser estudiante con E mayúscula ahí está ok perfecto si alguien porque no está en su computadora no puede realizar este proceso recuérdense que la grabación siempre queda en el campus con gusto también les podemos enviar por correo electrónico estos datos la presentación todos tienen acceso y ahí está la verdad en la slide en la slide 36 está el link y el código entonces podrían ingresar a la presentación y desde ahí hacerlo cuando ya estén en su computador y si tienen alguna duda o consulta no la pueden hacer llegar o ver la grabación de la sesión del día de hoy ¿verdad? ok aprovechando que nos queda tiempecito y que Otto lleva a adelantar la tarea Otto amablemente quiere compartir con nosotros cómo lleva su prototipo al día de hoy entonces Otto lo dejo en el uso de la palabra para que comparta su prototipo con nosotros gracias Sophie voy por ahí muy bien yo para el prototipado partí de este concepto que les decía que era resultado de la lluvia de ideas era innovación sin trivialización y en la lluvia de ideas yo al final había agregado aprovechar las experiencias del segundo semestre del 2024 sobre actividades con participación activa de los estudiantes que yo invité a Sophie este semestre a que observara en la clase una actividad de estudiantes que estaban desarrollando uno de los temas del design thinking entonces sobre esa base yo elaboré mi prototipo y mi prototipo lo nombré adaptación del aula invertida planificación y desarrollo conjunto profesor grupos de estudiantes de la sesión de clase auto y co-evaluación por estudiantes entendiendo que parte de flexibilizar como lo experimenté y no fue consciente sino simplemente planifiqué la actividad no necesariamente con estas intenciones que ahora están más claras para mí y pedí a los estudiantes que prepararan cada una de las etapas del método y a partir de eso los resultados mostraron digamos mucho más dinámica mucho más interacción aunque sí algunas inconsistencias en los temas algunas inconsistencias en lo que se transmitía que es lo que quisiera yo poder gestionar mejor en una siguiente actividad en donde ya habría un involucramiento del profesor en mi caso desde que se esté planificando la actividad entonces a partir digamos de esta de esta idea del prototipado yo apliqué las tres lupas del diseño centrado en personas que nos sugiere el método y me pregunté si era deseable y la respuesta es que sí porque permite superar la brecha generacional para contextualizar y flexibilizar la preparación y el desarrollo de la sesión de clase si es factible también me lo pregunté y si es factible porque la tecnología didáctica y los recursos están al alcance de los estudiantes y el profesor y luego me pregunté si es viable y me respondió otra vez que sí porque los recursos financieros están al alcance de los estudiantes y el profesor es decir aquí esto se hace con los mismos recursos que usaríamos para llegar a la universidad o con organizar sesiones a través del Google Meet o cualquier otra plataforma y también porque se puede disponer del tiempo necesario para planificar desarrollar y evaluar la sesión de clase y porque el conocimiento temático está disponible y accesible es decir hay recursos con lo que lo podemos hacer entonces hasta ahora yo he definido que los pasos que debería desarrollar para tener este prototipado este prototipo de adaptación al aula invertida incluiría lo siguiente primero se organizarían grupos de estudiantes a los que se distribuyen los temas del programa de asignatura que se desarrollarán en cada clase segundo el profesor prepara y comparte con todos los estudiantes a través del classroom un documento con el contenido de la sesión de clase por ejemplo un tema sería como es en el siguiente semestre investigación para el diseño luego los estudiantes del grupo a cargo del tema con el apoyo del profesor planifican la forma y contenidos para desarrollar la sesión de clase luego los estudiantes a cargo del tema y el profesor desarrollan la clase los estudiantes en el primer plano es decir ellos protagonizan y el profesor en el segundo plano para aclarar o reforzar puntos específicos que aquí es donde digo quisiera gestionar las inconsistencias que encontré en la preparación del tema o en lo que los estudiantes tenían a veces como contenido luego el profesor elabora un formulario en línea para la auto-evaluación y la co-evaluación de la sesión de clase y finalmente los estudiantes completan ese formulario que ya sería auto-evaluarlo y co-evaluarlo esto sería lo que quisiera ensayar como manera de flexibilizar y contextualizar y aprovechar la experiencia que tuve este semestre en donde los estudiantes participaron activamente pero como digo gestionando las inconsistencias esto es lo que les quería compartir muchas gracias excelente gracias o tío gracias por compartirnos cómo lleva por ahí su prototipo creo que puede ser de mucha utilidad conocerlo para los profes ¿verdad? ya que usted lo tiene contextualizado directamente ya a la asignatura que va a impartir ¿verdad? arquitecto Miranda sí gracias este fíjense que yo acabo de tener una experiencia con los estudiantes con una actividad de co-evaluación y puse los tres temas de digamos de del contenido del curso y ellos desarrollaron las presentaciones de la clase sin necesidad de que hubiera un punto de exposición lo que hice fue que como los temas los repartí entre la cantidad de estudiantes posteriormente lo que hice fue que la co-evaluación fuera sobre los temas que ellos no 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 les correspondía y fue bien interesante porque digamos en este caso se avanzó rápidamente en tres temas y los estudiantes tuvieron prácticamente el conocimiento de las tres áreas viendo las presentaciones pues presentaciones muy completas en los cuales solo se dieron los parámetros de los títulos de los temas específicos y ellos se encargaron de investigar todo ellos mismos se co-evaluaron ellos dijeron cuáles eran las mejores presentaciones y sin embargo en este caso no se aplicó una digamos pongámoslo así una nota diferente a ninguno sino que se les puso la nota global para que estuvieran motivados y fue muy muy interesante excelente gracias por compartir arquitecto Miranda estas experiencias que creo que nos ayudan a todos a a ir generando ideas verdad que nos pueden complementar la forma en la que damos nuestros cursos Francisco usted está levantando la mano sí muchas gracias tengo tengo una una pregunta para para otro no sé si me perdí un poquito en la en la en la presentación o en la forma en la que en la que en la que en la que te vas aproximando otro al al prototipo y porque entiendo que el el proceso de tu línea de pensamiento viene de de la aplicación de la gamificación a las a las técnicas de de clase y por eso el digamos que el 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 insight de tu propuesta es innovación sin trivialización entonces digamos en el dentro del dentro del conjunto de 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 denunciados digamos o dentro del proceso que nos mostraste hace un momento yo yo busqué en en qué momento digamos las las dinámicas de de gamificación eran se incorporaban digamos a este a este proceso que al procedimiento que planteas y no lo no lo no lo logro identificar si digamos dentro es un mandatorio posiblemente acá en el punto cuatro que el estudiante que facilita el tema debe incluir dentro de sus dentro de las técnicas a utilizar como mandatorio que 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 incluyan una 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 acción de gamificación para facilitar el tema solo es que y es que fíjate que de verdad yo tengo este esta es posible que sea por el momento o el nivel en el que en el que yo atiendo los cursos en el que algunas actividades que realicé de gamificación yo muy muy contento y muy entusiasmado según yo me dice un día una estudiante es que fíjese que lo que pasa es que si pues venimos y y nos la pasamos bien y nos divertimos pero sentimos que no aprendemos entonces qué divertida estuvo la clase pero pero es decir nos nos cuesta conectar con el aprendizaje entonces es posible que sea por el nivel y los y que los estudiantes del primero y segundo semestre sean un poquito más receptivos y conecten mejor con las técnicas entonces si me gustaría si me ayudas a entender cómo lo cómo llevas tu línea la concatenación de tus ideas para llegar a este momento gracias otro o tío sí creo que Francisco me hace ver aquí que yo estoy dando por obvio lo que es mi experiencia digamos del 2000 de este de este semestre y es que cuando le pedí a los estudiantes es que así como Willy les pedí a los estudiantes que organizaran un una actividad en la cual ellos exponían un tema digamos el tema empatía el tema definición etcétera y sí ellos se basaron en digamos lo convirtieron en algo muy dinámico verdad ellos hacían digamos como especies de concursos o este tipo digamos de cuestionarios en línea en donde se compite para para dar la respuesta correcta en un tiempo etcétera eso estaba eso fue la manera como ellos generaron la la participación y la actividad aparte circularon mucho mucho circuló mucho azúcar porque llevaban muchos dulces y premiaban con dulces etcétera y todo eso generaba digamos una dinámica como la que seguramente experimentaste al gamificar y sin embargo que sería con eso intento responder tu pregunta es decir si ellos lo incluyen digamos sin que yo les dijera que ellos incluyeran algún tipo alguna actividad de este tipo ellos eso fue lo que decidieron en los cinco grupos en las cuatro secciones siempre hubo actividad práctica que era más de este tipo con una pequeña competencia dividir al grupo en dos etcétera y probaron muchas cosas algunas más virtuosas que otras y lo que yo descubría era que ese riesgo que yo tengo acá y que lo hemos compartido contigo era este riesgo de que bueno se la pasaran bien pero no hubiese mucha consistencia y eso es precisamente lo que quiero gestionar involucrándome yo desde la preparación de la actividad para saber que la actividad responde a su contexto utilizan estas herramientas de gamificación ellos mismos deciden cuál pero yo me aseguraré de que eso no desvirtúe digamos y no reste a la consistencia del tema gracias por preguntarlo Francisco porque yo lo estaba dando por hoy excelente excelente la aclaración o tío yo creo que igual me pasó a mí como yo conocí la actividad que usted estaba haciendo yo también lo asumí pero seguramente lo tendrá que dejar evidenciado aquí en su proceso verdad o tío esa parte faltará complementar sí gracias lo voy a hacer excelente buenísimo gracias Francisco por su oportuna intervención y creo que agregó mucho valor para completar el proceso de cómo lo tiene Otto a veces cuando uno lo ve todo completamente desde afuera tiene otra perspectiva y le permite darse cuenta de estos detalles verdad así que ya tenemos dos ejemplos el que hicimos con Axel y el de Otto que les puede servir de referencia para seguir encaminados hacia ese proceso del desarrollo de su prototipo entonces creo que aquí damos ya por concluida esta actividad les he colocado el enlace de asistencia y el nombre de la actividad en el área de chat para que puedan anotarse de igual forma en este MIT que estamos se toma la asistencia y quedará registrada verdad pero para que completemos ahí el proceso pues les agradecería llenar el formulario y esto sería todo por esta tercera sesión y los invitamos a organizar su tiempo para poder participar de forma presencial en la última sesión de esta actividad y así pues tener ya completado este curso que se llevó durante este segundo semestre y que va a tener al final un diploma de 40 horas de participación para ustedes cumpliendo con todos los requisitos del proceso y espero sobre todo que estén aprendiendo bastante verdad y que podamos irlo aplicando en nuestros cursos para seguir creciendo y mejorando e innovando que tengan feliz día a todos gusto de saludarles igual a ti allá presencialmente que bueno verlos que bueno verlos en los cursos que bueno verlos